El proceso de formación que estás pasando en este momento es simplemente realizado con el fin de evangelizar en el tema de la norma 1581 y hacerlo desde una visión totalmente novedosa, totalmente actualizada y que se escapa a las visiones tradicionales que se tienen sobre esta norma. ¿Por qué? Porque normalmente cuando acudes a los expertos actuales en este tipo de implementaciones no se tienen en cuenta todos los aspectos digitales en los que sin lugar a duda tiene cubrimiento esta ley 1581. Es por esto que yo Oscar Valbuena personalmente como criterio propio te digo la ley 1581 para mí es la base del marketing digital, para mí es la base de la transformación digital de las empresas, para mí es la base de todo lo que pueda moverse en digital de este momento en adelante porque no hay vuelta atrás en el tema digital, no nos vamos a devolver en lo digital. Eso tienes que metértelo en la cabeza y si no lo utilizas bien el asesoramiento que puedas llegar a tener puede llegar a tener unas consecuencias ya sea de multas, ya sea ahora si estamos hablando de multas, ten en cuenta que te he mencionado multas costosísimas y muy fuertes. Entonces ya sea otro tipo de situaciones incluso, por qué no, temas penales donde se lleguen a liberar temas sensibles, los resultados pueden ser muy 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 fuertes y muy 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 complicados para las personas. Entonces ahorrate y evítate multas, problemas, restricciones, bloqueos, baneos a tus sitios web, evítate cualquier tipo de situación que pueda ser peligrosa contando con un equipo de personas que te podamos ayudar en la implementación de esta norma. Si tienes dudas, inquietudes con el mayor de los gustos, yo personalmente voy a estar liderando todo este proceso para que tú puedas tener la total certeza y tranquilidad, la total seguridad de que la implementación que vas a hacer va a ser totalmente segura y completa. ¿Por qué razón? Porque sabemos que por más que tú tengas implementadas unas normas y unas políticas de seguridad, por más que tú tengas implementadas unas condiciones básicas, la proyección de la norma debe hacerse bastante integral, bastante completa para que toda esa implementación pueda ser una realidad y una realidad que no sea un problema a futuro para ti y para tu organización. Por esta razón puedes encontrarme en la línea 57311-531-489. Esa es mi línea de atención para que podamos hablar sobre esta ley 1581 de 2012 de tratamiento de datos personales en Colombia. Me encuentras en redes sociales como arroba osabuena, hablando siempre de transformación digital. Me puedes escribir a info arroba osabuena.com y aquí te dejo un resumen con todos los datos. La residencia mía está en la ciudad de Ibagué. Por tanto, si tú quieres que te apoye con la implementación, te puedo ofrecer dos maneras interesantes de hacerlo. Una es a través de mecanismos digitales o la segunda es a través de la prestación de mis servicios in situ, pero para eso tendríamos que evaluar en dónde estás ubicado para poder que asumas los gastos de los viáticos de transporte y desplazamiento hasta el lugar donde se puede o se necesita hacer esta implementación. Hay otra forma que también es novedosa para la implementación es simplemente te vendo las herramientas para que tú mismo seas capaz de hacer la implementación. Así como has pasado por todo este proceso formativo, tengo otro proceso formativo para que puedas hacer uso de las herramientas que yo mismo he diseñado para que tú puedas hacer la implementación. Es bastante sencillo, es muy cómodo en cuanto a precio y es muy fácil porque solamente se trata de seguir las indicaciones que te voy dando en el video tutorial como hasta ahora lo has visto y con la misma pedagogía y metodología que lo estoy haciendo. Bueno, la única diferencia es que vamos a trabajar los archivos y documentos en Word, los archivos y documentos en Excel que tengo y que he creado como herramientas de implementación de la norma para que de una manera ordenada y en 360 grados le puedas dar la vuelta a toda la norma, a toda la implementación de esta ley en tu organización. Así que está en ti determinar si lo haces tú mismo a través de un video tutorial, si lo haces a través de la contratación de mis servicios directamente como consultor o si lo haces a través de la contratación de mis servicios en línea para poderte apoyar con el uso de herramientas digitales para ello. Cosa que ya he utilizado en muchas otras implementaciones anteriores y nos ha funcionado de maravilla de una manera fantástica. Así que si estás interesado o interesada en hacer la implementación de esta norma, por favor comunícate conmigo lo más pronto posible para que tengas una guía bastante rápida y bastante certera con estos datos de contacto, este Skype o con estos otros datos de teléfono y correo electrónico. Mi nombre es Oscar Valbuena, me encuentras siempre como Usabuena en redes sociales y en el internet y estoy aquí agradecido contigo por todo este tiempo que has dedicado a formarte y educarte en este tema de la ley 1581 de 2012. Estoy atento a cualquier pregunta o inconveniente que puedas tener, a cualquier solicitud que tengas, a cualquier comentario que puedas tener, lo puedes realizar aquí mismo si es el caso y cuando ves este video estás en una red social como YouTube, como Facebook, como Instagram y puedes participar con comentarios debajo de este video, dale de una. Te voy a contestar tan pronto como me sea posible para poder ayudarte en este proceso que estás viviendo de tratamiento de datos personales, con todo el cariño este proceso formativo para ti. Lo puedes compartir, recuerda que es totalmente gratuito y lo puedes llevar a donde quieras para que estés recordando todo lo que está ocurriendo alrededor de la gestión y tratamiento de datos personales en Colombia y no solamente acá sino también en el mundo. Para dónde vamos en tecnología, para dónde vamos en transformación digital. Es totalmente importante para que lo tengas claro y sepas que no hay vuelta atrás y la ley 1581 es la base de todo este proceso de transformación digital para todos nosotros. Muchas gracias, que estés muy bien.